Es el conocido barrio de Petrocasas en la capital Cienfueguera, y este uno de los días en que una de sus viviendas se hace más populosa. Cuando Olguita Robaina, dirigente de base de la FMC, falleció a causa de la COVID, su hija decidió abrir las puertas de su hogar, fundando en este asentamiento del Consejo Popular de Paraíso, la primera casa-taller de esa organización en la provincia. A ella concurren de una u otra forma, con saberes y aportes más de 1.200 federadas. La casa en realidad abre sus puertas lunes, miércoles y viernes, pero los talleres están prácticamente en casi toda la comunidad. Tenemos talleres de manualidades, tenemos talleres de pintura, tenemos talleres de canto, tenemos talleres de costura, de tejido, con cada una de las federadas de nuestra comunidad. Hoy los niños de la Escuela Simón Bolívar aprenden cómo hacer artesanías y otros objetos utilitarios. Se acercan a los saberes de la ciencia o de la flora y la fauna a través de los círculos de interés que de las aulas vienen a los jardines de la casa. Vivimos aquí, todo acerca, y el trabajo lo realizan a partir de lo que se planifica el centro, y que incluye también a los propios niños que son de nuestra comunidad. Y nos reunimos para ver la situación que existe, los propósitos que tenemos, las perspectivas que tenemos, pero uniendo siempre la escuela, la familia y la comunidad. Aquí se estimula el desarrollo artístico de los más pequeños entre sus 6.000 habitantes, también a través de una federada. Aunque esté graduada de la especialidad de música, sí también monto obritas de teatro, también monto algunas danzas, que incluso en la comunidad también le gusta mucho, la acepta muy bien. También los profesores y los maestros también los vinculo y también hacemos en fechas alegóricas. Desde hace mucho tiempo, yo llevo 18 años viviendo aquí en la comunidad, y creo que sí, nunca dejado de funcionar, incluso hasta con más entusiasmo, con más motivación, siempre nos reunimos y la pasamos muy bien. Y se insertan muchas personas, incluso hasta personas que no viven aquí, en esta comunidad también se nos inserta en todas las actividades de la federación. Una labor comunitaria que no descuida la sensibilidad de acompañar a los más vulnerables, de reconocer con el sello 62 aniversario de la organización a su consultorio, escuela y entusiastas artesanas de la Casa Taller, que planea otra jornada expositiva como esta, cuando Cienfuegos celebre el acto nacional por el 26 de julio. Ismari Barcia, Notisur.